Bajo prisión preventiva permanece el sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García, a quien Marta Candelaria Rivas denunció por supuestas lesiones graves. La denunciante asegura que el religioso la golpeó en el rostro con un candado el pasado 30 de mayo en la parroquia Jesús Nazareno, en la ciudad de Nandaime, a unos 50 kilómetros de Managua. Fue que me dio con la mano izquierda, llevaba el candado y fue que me reventó ahí. Rivas informó a las autoridades policiales que ella mantenía una amistad íntima con el cura y que la agresión se dio cuando ambos supuestamente estaban bajo los efectos del alcohol. Llegó una patrulla y yo me quedé en el otro, por todo un de atrás, atendiéndolos pues a ellos. Claro, yo conmigo aquí, pues, tapado. El sacerdote García es considerada una voz crítica del gobierno, razón por la que algunos representantes de la arquidiócesis de Managua advierten que podría tratarse de una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica. Todos sabemos, primero que no es la primera vez que en Nicaragua se ha llegado a eso, justamente en estos 40 años, de esos videos, de esos montajes. Porque hoy la tecnología a usted le permite inventar. Monseñor Silvio Fonseca explica que el Partido Oficialista Frente Sandinista mantiene una confrontación desmedida contra la Iglesia desde el estallido social de 2018. El religioso expresó que en los próximos días las autoridades de la Iglesia se pronunciarán sobre la situación del sacerdote Manuel García, mientras el juez Jaime Aguilar determinará si el cura enfrentará un juicio en la ciudad de Granada. Donaldo Hernández, Voce América.